Si vais a Hallstack, esta es la foto que nos puede faltar. Para circular por las autopistas de Austria, deberemos de comprar una viñeta, que colocaremos en el parabrisas. Tenemos varias opciones, y la podremos comprar en cualquier gasolinera. Os voy a comentar como lo hicimos nosotros. Si vais justos de aguas, os recomendaría que paraseis en Caeservilla, una población a unos 20 kilómetros de Hallstack. Allí podemos hacer un vaciado llenado de aguas por un euro. La carretera está en perfecto estado. Iremos bordeando el lago y las vistas son impresionantes. En este plano os quiero enseñar dónde está la foto, el camping y el parking para autocaravanas y buses. El parking para autocaravanas y buses es el número 3, y es eso, un parking, no tiene más servicios. Desde el parking al pueblo, caminando, ahí por el lateral, por el margen izquierdo, hay un paseito protegido, caminando unos 15 minutos. También hay un servicio de autobuses gratuito, con el ticket del parking. Os recomiendo que por la noche, a la vuelta, si venís caminando, os traigáis una linterna, porque realmente está oscuro. No me he olvido del tema del camping. Os comento nuestra experiencia, que fue la siguiente. Intentamos llamar por teléfono desde Austria. No nos cogieron el teléfono. Y pusimos también un par de mails, uno desde Austria y otro desde España. Cero patadero. Habíamos leído comentarios negativos respecto a este camping. Comprendo que la orografía manda, y el camping es pequeño, y el sitio es el que hay, no da para más la cosa, y menos en el mes de agosto. Nuestra experiencia in situ fue breve. Antes de parar el motor, nos dijeron fall lleno. De todos modos, en el parking de autocaravanas y buses, se duerme la mar de bien. El terreno está liso, y hasta las 9 de la mañana no hay movimiento de buses que nos puedan molestar. La noche es súper tranquila, y estaremos acompañados de más autocaravanas, al menos cuando estuvimos en el mes de agosto. Halstack merece estar clasificado como uno de los pueblos más bonitos del mundo, porque realmente lo es. Nos contaron unos japoneses que en la China hay una réplica del pueblo a escala real. Al final del paseo, llegaremos a este mirador, donde haremos la foto que no nos puede faltar. Sí que recomendaría que al atardecer, fuerais a una de las terrazas de los hoteles que dan al lago, y contemplarais la puesta del sol. Bueno, para ir despidiéndome, daros las gracias a los que os suscribís al canal y a los que veis los vídeos. Espero que si vais, os sirva de algo esta pequeña guía. Buen viaje, y sed felices. ¡Suscríbete al canal!